Buenas tardes, un ascenso térmico que como veremos a continuación además va a prolongarse en las próximas jornadas y alcanzaremos incluso temperaturas que en algunos casos serán más propias hasta de un mes de mayo que de esta época del año, como lo escuchan. Fíjense primero en la imagen del visible del Meteosat, como podemos apreciar esos cielos completamente rasos de nubosidad y sí que notamos como entra esa masa nubosa en el Tercio Norte y es que los vientos han girado en roda completa norte haciendo precisamente que aquí las temperaturas hoy pues desciendan, el único lugar de España donde para hoy se notará un descenso térmico de las máximas, sin embargo las máximas también ascienden en la mitad sur peninsular. Para mañana este ascenso de las temperaturas tiene continuidad y es que esperamos que vuelvan a ascender los termómetros en buena parte de la península, especialmente en el del Cantábrico donde hoy han descendido y fíjense para el lunes como continúan esas máximas en aumento, ascendiendo en toda la península incluso en Baleares, sobre todo se notará ese ascenso más marcado hacia el Cantábrico más oriental donde podríamos incluso sumar hasta 6 u 8 grados de más con respecto a esas máximas de estos días. Fíjense lo que está sucediendo y es que tenemos ese anticiclón bastante claro posicionado sobre nuestro país, lo cual permite y evita que las borrascas puedan acercarse incluso los sistemas frontales y tan solo pues tendremos esas nubes concentradas aún a lo largo de la tarde en áreas del Tercio Norte y Peninsular. Para mañana seguiremos aún con situación muy parecida, con mucho sol en buena parte de la península y por la mañana sí es cierto que aún contanaremos con núcleos de nubes algo más compactos en áreas del Norte de Cantabria, País Vasco hacia el Norte de Navarra, que incluso aquí tendrá a abrir grandes claros de cara a la tarde con mucho sol en el resto y también sol que predominará sobre todo por la tarde en buena parte del archipiélago, canario, temperaturas. Para mañana lo acabamos de ver, continúan en aumento y fíjense qué valores porque incluso podríamos hablar de 27 grados en zonas del sureste península y rozando nuevo los 20 o superándolos en buena parte del centro y mitad sur del país. ¡Suscríbete al canal! Con wifi puedes navegar por internet desde tu televisor sin límite. También dispone de conexión HDMI y entrada USB para visualizar todos tus archivos. Coge el mando de esta Smart TV y empieza a disfrutar de esta nueva experiencia y todo a un precio inigualable. Mañana no olvides tu cartilla con ABC. Mucho sol y temperaturas cálidas en este último fin de semana del invierno. Que disfruten de la tarde. Nos vemos esta noche. Un indicio, como bien dices, de que la primavera está tan solo a cinco días y también un indicio bastante claro de esta proximidad de cambio de estación son esas temperaturas. Tan elevadas que hemos vuelto a notar hoy en muchos puntos de España. Y para mañana, poquitos cambios. Fíjense qué panorama. Un domingo con mucho sol. Sí que seguiremos por la mañana con algún núcleo de nube más compacta. Registrarnos en el Cantábrico más oriental. Con viento fuerte en el nordeste. Y en cuanto a las temperaturas, mañana domingo, último domingo del invierno, sería probablemente uno de los días más cálidos en lo que va de año. Pero temperaturas que en muchos casos son incluso más propias de un mes de mayo. Fíjense, 27 grados de máxima que podrían alcanzarse en Murcia. Pero como siempre, lo vamos a estudiar todo con más detalle en el espacio del tiempo después del informativo. Muy buenas noches. Sol y temperaturas que permanecen en aumento. Es lo que seguiremos teniendo en los próximos días. Pero antes de ver lo que nos espera, vamos a hacer un repaso casi obligatorio de lo que hemos tenido en la jornada de hoy. El último sábado del invierno en toda la geografía española. Vamos a empezar por Soria, por Sevilla, perdón, donde hemos también gozado de... Y en Valencia, como no hoy, día importante de fallas. Han podido disfrutar por fin también de un tiempo bastante más estable, más tranquilo. Ayer aún tenemos... Vamos ahora a hacer un repaso de esas máximas registradas de hoy comparando las colas de ayer para ver ese notable ascenso térmico de las temperaturas diurnas, sobre todo en Valencia. Fíjense, ayer 19, hoy lo que les contábamos, 23, 4 grados de más. También en Barcelona sucedía lo mismo, en Madrid, en Córdoba, también con esos 5 grados de más. Incluso en Albacete han llegado a superar en 6 la temperatura de ayer. Y donde sí que se han quedado estancadas, incluso más frías, 7 grados menos que la jornada de ayer ha sido en el norte. Especialmente en el Cantábrico Oriental con esos cielos que han permanecido cubiertos y vientos además de componente norte. Para mañana sigue este ascenso térmico, tiene continuidad en buena parte de la península. Y fíjense, el lunes, porque el lunes sí esperamos un ascenso térmico aún incluso más importante, donde hasta podríamos sumar, ojo, 6 grados en el tercio norte peninsular, incluso entre 4 o 5 grados en el resto del interior del país. Seguimos unos cuantos días más, con tiempo muy estable, seguimos protegidos, por decirlo así, por el anticiclón que permanece bloqueado en nuestra península evitando que esas borrascas se puedan acercar y que incluso el sistema frontal es uno muy activo que está en áreas de Europa, nos afecte. Sí que hemos tenido esos intervalos de nubes que apreciamos en el tercio norte, incluso por la mañana, alguna nube, algo más compacta en el norte de Canarias, aunque fíjense como también en las islas Canarias se han quedado los cielos prácticamente despejados a lo largo de la jornada. De hecho, fíjense como para mañana, Canarias, aún con nubosidad, sobre todo por la tarde, hacia el norte de La Palma o Tenerife, mucho sol en el resto y en el resto de la península también. Cosaremos una jornada, un domingo de mucho sol por la mañana, aún nubes algo compactas, afectando sobre todo hacia el Cantábrico más oriental, con gran apertura de claros aquí también de cada la tarde y mucho sol también en Baleares. Ojo al viento aún por la mañana intenso en el nordeste en Girona y temperaturas para mañana. Fíjense qué valores, incluso podríamos estar hablando de 27 grados en el sureste peninsular, por encima de los 24 en el Mediterráneo, incluso por encima de los 20 grados, 21 grados en Madrid o 25 hacia el interior de Andalucía. Así se presenta el último domingo de este invierno con mucho sol y con más calor. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.